Estas apuntas de entrar a nuestro lugar Tú eres libre de ir a donde quieras Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mí me desespera Si no te miro, yo respiro Como el agua, escapen de mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, tené entre tus brazos Como vida, tu barriero Oh, 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 de bocas, pulgas, yo pongo Si tú no estás, mi amor Oh-eh-oh, de pocas pulgas me pongo si tú no estás, corazón Oh-eh-oh, de pocas pulgas me pongo si tú no estás, mi amor Oh-eh-oh, de pocas pulgas me pongo si tú no estás, corazón De pocas pulgas, ajá, ajá Como el agua, es que apente mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, te llérenme en mi brazo Como vida, tu manejo Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón De pocas pulgas, ajá, ajá De pocas, pocas pulgas, ajá, ajá, ajá De pocas pulgas, ajá, ajá De pocas, pocas pulgas, ajá, ajá, ajá Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, de pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón De pocas pulgas, ajá, ajá De pocas, pocas pulgas, ajá, ajá, ajá De pocas, pocas pulgas, ajá, ajá De pocas, pocas pulgas, ajá, ajá, ajá De pocas pulgas, ajá, 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 ajá